Hola, espero que estés muy bien. Y bien, hoy vamos a ver una forma de cómo podemos hacer otra vez bien hecho el carbonato de sodio para preparar nuestros exquisitos Hormuz de diferentes formas. Y bueno, vamos a ver diferentes estados de cocción de cómo podemos hacer este carbonato y vamos a probar los diferentes pH y bueno, de qué manera nos va a ir quedando mejor. Así que para esta elaboración necesitamos una hornalla a fuego mediano, una olla de acero inoxidable y acá tengo carbonato que ya es cernido previamente, aproximadamente 80 gramos. Y acá tengo el cronómetro que acabo de iniciar sin querer, así que bueno, ya que lo inicié vamos a proceder. Y bien, como decíamos, la idea era moverlo, primero está bastante duro, digamos, bastante polvo y quizá le eché mucha cantidad. La idea es que sea un poco menos de cantidad para que se cocine parejo, uniformemente, en todas partes. Si no, lo tenemos que estar moviendo así, bastante seguido y tal. Pero bueno, vamos a ver si sale, cómo sale. Porque he estado, bueno, recibiendo comentarios de gente que no le sale tanto y bueno, incluso a mí a veces no me sale tan bien. También este efecto de que a veces no nos salga puede ser que usamos agua común cuando lo ideal sería usar agua destilada para preparar, para disolver la sal en agua destilada. Bueno, ahí ya vemos que en el minuto 47 ya ha empezado a hervir. Como lo ves, ahí está bastante moviéndose y yo la vez anterior que te expliqué cómo hacer el carbonato te explicaba que la idea era cuando ya terminara de hacer este burbujeo que hace pero bueno, por ahí se me estaba pasando, se me pasaba mucho y por eso se nos pasa el pH también, se puede pasar, si se pasa el carbonato se puede pasar el pH de 10 y medio que es lo ideal. Así que bueno, esto ya lo tenemos ya van un minuto de que se está hirviendo así que ya con eso lo voy a dejar un ratito más la próxima la voy a cocinar un poquito menos cantidad de material y bueno, ahí ya lo apague a los 3 y 19 segundos más o menos lo revolvemos un cachito más y bueno, ahí voy a preparar la otra cocción y esta la dejamos como la primer prueba donde lo tuvimos 2 minutos 19 sobre el fuego 80 gramos de carbonato y bueno, ahí esperamos que se enfríe y lo envasamos para luego probar el pH bien, y para esta segunda prueba tenemos 40 y 50 gramos aproximadamente de bicarbonato y bien, vamos a poner el bicarbonato en la olla es bien poquito si te fijas si lo extiendo bien alcanza a cubrir toda la superficie y esto es lo ideal para que todo el material agarre la misma temperatura entonces vamos a poner nuestro cronómetro en mi teléfono antiguo y bueno ahí se ve bien lo empezamos en el otro en el otro al minuto ya estaba en estado de ebullición ya estaba haciendo burbujitas nuestro bicarbonato vamos a ver como le va acá ya van 30 segundos ahí ya empezó a moverse tenemos justamente al minuto empezó a a burbujear como lo ves ahí y bueno una vez que empezó a burbujear lo voy a dejar un minuto más nada más que va a ser seguramente el mismo tiempo que tuvimos el anterior solo que acá tengo menos cantidad entonces va a quedar mejor cocido digamos bien se han cumplido nuestros dos minutos y bueno preparo uno más y probablemente lo dejo un poquito de tiempo más y a ver como sube el pH y acá estamos en la última prueba otra vez esta vez creo que tenemos algo de 60 gramos de carbonato que son tres cucharadas aproximadamente así que vamos a poner el carbonato en nuestra olla de acero inoxidable y prendemos la malla y empezamos el cronómetro esta vez lo voy a dejar un ratito más con poca cantidad se cocina mejor y bueno ahora voy a probar si puedo voy a pasar a hacer la prueba con los tres muestras diferentes y a medir el pH en agua común una cucharadita de carbonato en un poco de agua común y medimos el pH a ver los diferentes tipos de pH bueno acá ya llegamos al minuto en realidad bueno un poquito más vamos a ver vamos un minuto 40 y un minuto 50 casi dos minutos ya bueno llevamos 2 minutos 25 y sigue estando blando digamos parece como agua todavía así que lo voy a dejar hasta los 3 minutos bien como siempre movemos un cachito más cuando se apaga el fuego para evitar que que bueno se siga cocinando solo una parte que que se distribuya el calor parejo así que bueno ahora una vez que se enfríe esto pasamos a el escritorio a probar los diferentes ph es bien y acá tenemos nuestras tres pruebas la prueba 1 la prueba 2 y la prueba 3 de carbonato y bien acá tenemos una cucharita y tengo acá otro vaso con agua y voy a medir el la cantidad de agua que voy a echar acá a cada taza para que echemos en todas cantidades por igual solamente 20 centímetros cúbicos voy a echar a ver 30 30 centímetros cúbicos no sé si se alcanzará a ver pero bueno y ahora vamos a proceder con el carbonato número 3 una cucharadita una cucharadita y el carbonato número 1 y el carbonato número 1 este es el primero que hicimos más cantidad y bueno por ahí andará ahora lo vamos a revolver un poquito nada más y bien acá tenemos nuestras cintas medidoras que ya he cortado estas las corto en 3 para que rindan más viste porque bueno sale una plata estas vienen así enteras pero yo las corto a la mitad para que las corto en 3 para que rindan más y bueno vamos a ver este es el el tercer carbonato el que nos pasamos cocinamos durante 3 minutos y estamos como verás en un pH en un pH pasadito tal cual lo dijimos está tirando ahí fíjate en la ranjita ese es como esto estamos en 12 el pH ahora vamos a hacer la prueba en el la prueba número 2 que cocinamos solamente un minuto un poco más fueron dos minutos un minuto hasta que empezó a a ebullecer y y un minuto más durante la cocción bien acá estamos estamos en el color que queremos estar 10.5 vamos a ver el último que cocinamos la misma cantidad de tiempo pero era más cantidad y bueno a ver si lo podés ver como que quedaron unos grumos ahí como que no no se disolvió tan bien por eso te recomiendo que sea mejor el bien acá también estamos bien y ahora ya que estamos te quería mostrar cómo nos cambia el pH solamente el carbonato el solo bicarbonato de sodio sin cocinar vamos a probar acá tengo un agua limpia 30 centímetros qué bueno vamos a hacer una prueba con uno este agua tiene un pH el agua sola así como verás no movió nada la cinta tiene 7.5 ahí no movió nada la cinta y ahora vamos a probar con una cucharadita una cucharadita de bicarbonato y a ver qué hace 30 centímetros cúbicos de agua la cucharadita de bicarbonato y como verás no se movió nada un poquito se movió pero bueno ahí tenemos la diferencia de los diferentes tipos de carbonato que realmente se transforma de bicarbonato se transforma a carbonato y también quedó la muestra de que el pH queda la muestra de que el pH se nos va a pasar si si nos excedemos de la cocción lo ideal es como te digo tenerlo con un cronómetro hacer poca cantidad aproximadamente 50 gramos que son 3 cucharadas depende de la cantidad de superficie que tengas pero más o menos una olla tiene que ser no muy grande tampoco para que haya una buena distribución de calor en toda la 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 sartén que vamos a utilizar para esta cocción y tener en cuenta el tiempo muy importante una vez que empieza a hervir en un minuto aproximadamente de que lo tenemos arriba del fuego un fuego moderado ni muy fuerte ni muy bajo de hecho ahí la tenía fuerte pero viste que la tenía levantada de para que no sea tan intenso el calor y bueno una vez que empezó a ebullecer el bicarbonato que ya se está transformando en carbonato esperar tan solo un minuto un minuto contarlo de reloj si es posible porque bueno como vemos si se nos pasa hice el otro carbonato que estuvo dos minutos en ebullición y se pasa el pH esto va a hacer que se precipiten metales que no queremos no deseamos este tipo de elementos que se puedan llegar a a precipitar con un pH elevado así que bueno es importante que realmente he comprobado la diferencia y se nota mucho la diferencia entre el hormuz cuando lo haces de una forma y otra así que es muy importante quería bueno corregir lo que había dicho en este video en uno de mis primeros videos que hice sobre la forma de coccionar el carbonato que realmente si se pasa es decir para usos industriales usan ese carbonato ya pasado porque tienen otro tipo de utilidades pero para este tipo de utilidad que queremos lograr un pH de 10 y medio puntos lo vamos a tener que manejar en esa cocción así que te encargo mucho que estés haciendo tu buen carbonato para preparar unas excelentes preparaciones de hormuz vamos a estar haciendo hormuz próximamente de algunas variedades diferentes de cosas y bueno te quería ir contando esto para que ya lo vayas teniendo en cuenta así que espero que te guste mucho hasta luego que lo disfrutes